El Kivalión, los siete principios herméticos. Los principios de la verdad son siete. Aquel que conoce estos con comprensión, posee la llave mágica ante cuyo toque todas las puertas del templo se abren de repente. El Kivalión. Los siete principios herméticos sobre los que está basada toda la filosofía hermética son como siguen. 1. El principio de mentalismo. 2. El principio de correspondencia. 3. El principio de vibración. 4. El principio de polaridad. 5. El principio de ritmo. 6. El principio de causa y efecto. 7. El principio de género. Estos siete principios serán discutidos y explicados según procedamos con estas lecciones. Puede bien darse, sin embargo, en este punto una corta explicación de cada uno. 1. El principio de mentalismo. El todo es mente. El universo es mental. El Kivalión. Este principio incorpora la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad sustancial que subyace a todas las manifestaciones y apariencias externas que conocemos bajo los términos de el universo material, el fenómeno de la vida, materia, energía y en breve todo lo que es evidente a nuestros sentidos materiales, es espíritu, que en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado y concebido como una mente universal, infinita y viviente. Explica también que todo el mundo o universo fenomenal es simplemente una creación mental del todo, sujeto a las leyes de las cosas creadas y que el universo como conjunto y en sus partes o unidades, tiene su existencia en la mente del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio, estableciendo la naturaleza mental del universo, explica fácilmente todos los variados fenómenos mentales y psíquicos que ocupan una porción tan grande de la atención pública y que, sin tal explicación, son incomprensibles y desafían el tratamiento científico. Una comprensión de este gran principio hermético de mentalismo, capacita al individuo para captar fácilmente las leyes del universo mental y para aplicar las mismas a su bienestar y avance. El estudiante hermético está capacitado para aplicar inteligentemente las grandes leyes mentales en vez de usarlas de manera fortuita. Con la llave maestra en su posesión, el estudiante puede abrir las muchas puertas del templo mental y psíquico del conocimiento y entrar al mismo libre e inteligentemente. Este principio explica la verdadera naturaleza de energía, poder y materia. Y por qué y cómo están todos estos subordinados a la maestría de la mente. Uno de los viejos maestros herméticos escribió hace mucho tiempo, El que capta la verdad de la naturaleza mental del universo está bien avanzado en el sendero hacia la maestría. Y estas palabras son tan verdaderas hoy como en el tiempo en que fueron escritas por primera vez. Sin esta llave maestra, la maestría es imposible y el estudiante llama en vano a las muchas puertas del templo. El universo es mental, sostenido en la mente del todo. El Kivalión. El todo es espíritu. Pero, ¿qué es espíritu? Esta pregunta no puede ser respondida por la razón de que su definición es prácticamente la del todo, que no puede ser explicado o definido. Espíritu es simplemente un nombre que dan los hombres a la concepción más elevada de la mente viviente infinita. Significa la esencia real. Significa mente viviente. Tan superior a vida y mente, tal como las conocemos, como las últimas son superiores a la energía y la materia mecánicas. El espíritu trasciende nuestra comprensión. Y usamos el término meramente a fin de que podamos pensar o hablar del todo. Para los fines del pensamiento y el entendimiento, estamos justificados de pensar en el espíritu como mente viviente infinita, reconociendo al mismo tiempo que no podemos entenderlo plenamente. Debemos o bien hacer esto o parar de pensar del todo en la cuestión. Procedamos ahora a una consideración de la naturaleza del universo, como un todo y en sus partes. ¿Qué es el universo? Hemos visto que no puede haber nada fuera del todo. Entonces, ¿es el universo el todo? No, no puede serlo. Porque el universo parece estar constituido de muchos y está cambiando constantemente. Y en otros modos, no se ajusta a las ideas que estamos compelidos a aceptar concernientes al todo, como se estableció en nuestra última lección. Entonces, si el universo no es el todo, ha de ser nada. Tal es la inevitable conclusión de la mente al primer pensamiento. Pero esto no satisfará la pregunta, pues estamos persuadidos de la existencia del universo. Entonces, si el universo no es ni el todo ni nada, ¿qué puede ser? Si el universo existe en modo alguno, o parece existir, debe proceder de algún modo a partir del todo. Debe ser una creación del todo. Pero puesto que algo nunca puede venir a partir de nada, ¿a partir de qué pudo haberlo creado el todo? Algunos filósofos han respondido a esta cuestión diciendo que el todo creó el universo a partir de sí mismo. Esto es, a partir del ser y sustancia del todo. Pero esto no servirá, pues no puede sustraerse del todo, ni puede este ser dividido como hemos visto. Entonces, de nuevo, si esto fuera así, no se apercibiría cada partícula en el universo de que fuese el todo. El todo no podría perder su conocimiento de sí mismo, ni convertirse realmente en un átomo, o una fuerza ciega, o una cosa viviente vil. Algunos hombres, en verdad, realizando que el todo es en verdad todo, y reconociendo también que ellos, los hombres, existían, han saltado a la conclusión de que ellos y el todo eran idénticos, y han llenado el aire con gritos de Yo soy Dios, para diversión de la multitud y lamento de los sabios. La exclamación del corpúsculo de que Soy el hombre Sería modesto en comparación. Pero, ¿qué es en verdad el universo, si no es el todo, ni ha sido creado por el todo, habiéndose separado en fragmentos? ¿Qué otra cosa puede ser? ¿De qué otra cosa puede estar hecho? Esta es la gran cuestión. Examinémosla cuidadosamente. El primero de los siete principios herméticos es el principio de mentalismo, cuyo axioma es El todo es mente, el universo es mental. Que significa que la realidad subyacente del universo es mente, y el universo mismo es mental. Esto es, existente en la mente del todo. Si el universo es mental en su naturaleza, entonces la transmutación mental debe ser el arte de cambiar las condiciones del universo a lo largo de las líneas de materia, fuerza y mente. Si todo es mental, entonces el arte que le capacita a uno para transmutar condiciones mentales debe hacer al maestro, el controlador de las condiciones materiales, así como de las ordinariamente llamadas mentales. Sustancia significa aquello que subyace a todas las manifestaciones externas, la esencia, la realidad esencial, la cosa en sí, etc. Sustancial significa existiendo realmente, siendo el elemento esencial, siendo real, etc. Realidad significa el estado de ser real, verdadero, duradero, válido, fijo, permanente, efectivo, etc. Bajo y detrás de todas las apariencias o manifestaciones externas, debe haber siempre una realidad sustancial. Esta es la ley. El hombre, al considerar el universo del que es una unidad, no ve sino cambio en la materia, las fuerzas y los estados mentales. Ve que nada realmente es, pero que todo está viniendo a ser y cambiando. Nada permanece quieto, todo está naciendo, creciendo, muriendo. El mismo instante en que una cosa alcanza su cima, empieza a declinar. La ley del ritmo está en operación constante. No hay ninguna realidad, cualidad duradera, fijeza o sustancialidad en nada. Nada es permanente sino el cambio. Él ve todas las cosas evolucionando a partir de otras cosas. Y resolviéndose en otras cosas. Una constante acción y reacción. Un flujo y un reflujo. Edificación y derrumbamiento. Creación y destrucción. Nacimiento, crecimiento y muerte. Nada dura sino el cambio. Y si es un hombre que piensa, realizará que todas estas cosas cambiantes no deben ser sino las apariencias o manifestaciones externas de algún poder subyacente, alguna realidad sustancial. La razón humana, cuyos dictámenes debemos aceptar mientras pensemos, nos informa cómo sigue con respecto al todo. Y eso sin intentar apartar el velo de lo incognoscible. 1. El todo debe ser todo lo que realmente es. No puede haber nada existiendo fuera del todo. De otro modo, el todo no sería el todo. 2. El todo debe ser infinito, pues no hay nada más para definir, confinar, atar, limitar o restringir al todo. 3. El todo debe ser infinito en el tiempo, o eterno. Debe haber existido siempre, continuamente, pues no hay nada más para haberlo creado nunca, y algo nunca puede desarrollarse a partir de nada. Y si hubiera no sido alguna vez, incluso por un momento, no sería ahora. 4. Debe existir continuamente, por siempre, pues no hay nada para destruirlo, y nunca puede no ser, siquiera por un momento, porque algo nunca puede convertirse en nada. 5. Debe ser infinito en el espacio. 6. Debe estar en todas partes, pues no hay ningún lugar fuera del todo. 7. No puede ser más que continuo en el espacio, sin ruptura, cesación, separación o interrupción, pues no hay nada que rompa, separe o interrumpa su continuidad, y nada con lo que rellenar los huecos. 7. Debe ser infinito en poder, o absoluto, pues no hay nada para limitarlo, restringirlo, constreñirlo, confinarlo, perturbarle o condicionarlo. 8. No está sujeto a ningún otro poder, pues no hay otro poder. 9. El todo debe ser inmutable o no, sujeto a cambio en su naturaleza real, pues no hay nada para efectuar cambios sobre él, nada en lo que podría cambiar, ni a partir de lo que podría haber sido cambiado. 9. No puede ser añadido, ni sustraído, incrementado o disminuido, ni volverse mayor o menor en ningún aspecto. 10. Debe haber sido siempre, y debe permanecer siempre, justo lo que ahora es, el todo. 11. Nunca ha habido, no hay ahora, y nunca habrá alguna otra cosa a la que pueda cambiar. 11. Siendo el todo infinito, absoluto, eterno e incambiable, debe seguirse que cualquier cosa finita, cambiable, fugaz y condicionada no puede ser el todo. 12. Y puesto que no hay nada fuera del todo, en realidad, entonces, cualquiera de y todas esas cosas finitas deben ser como nada en realidad. 13. Ahora bien, no se obnubilen, ni se asusten, no estamos tratando de conducirlos al área de la ciencia cristiana bajo la cubierta de la filosofía hermética. 14. Hay una reconciliación de este estado de cosas aparentemente contradictorio. 15. Sed pacientes. Llegaremos a ello con el tiempo. 16. Vemos alrededor nuestro eso que se llama materia, que forma el fundamento físico para todas las formas. 16. ¿Es el todo meramente materia? 17. No del todo. 17. La materia no puede manifestar vida o mente. 18. Y puesto que la vida y la mente están manifestadas en el universo, el todo no puede ser materia, pues nada se eleva más alto que su propio origen. 19. Nada se manifiesta nunca en un efecto que no esté en la causa. 20. Nada se desarrolla como un consecuente que no esté involucrado como un antecedente. 21. Y además, la ciencia moderna nos informa que no hay realmente tal cosa como la materia, que lo que llamamos materia es meramente energía o fuerza interrumpida, esto es, energía o fuerza a una frecuencia baja de vibración. 21. Entonces, ¿es el todo mera energía o fuerza? 22. No energía y fuerza como los materialistas usan los términos, pues su energía y fuerza son cosas ciegas, mecánicas, vacías de vida o mente. 23. Vida y mente nunca pueden desarrollarse a partir de una energía o fuerza ciega, por la razón dada hace un momento. 24. Nada puede elevarse más alto que su origen. 25. Nada se desenvuelve a no ser que esté envuelto. 26. Nada se manifiesta en el efecto, a no ser que esté en la causa. 26. Y así pues, el todo no puede ser mera energía o fuerza, pues si lo fuera, entonces no habría cosas tales como vida y mente en existencia, 27. Y sabemos que no es así, pues estamos vivos y usando la mente para considerar esta misma cuestión. 27. E igual lo están esos que alegan que todo es energía o fuerza. 28. ¿Qué hay, pues, superior a la materia o la energía que sepamos que es existente en el universo? 29. Vida y mente, vida y mente en todos sus grados variables de desenvolvimiento. 29. Entonces, preguntarás, ¿quieres decir que el todo es vida y mente? 30. Sí y no, es nuestra respuesta. 31. Si quieres decir vida y mente tal como nosotros, pobres y mezquinos mortales las conocemos, decimos no. 31. El todo no es eso. 31. Pero, ¿qué clase de vida y mente quieres dar a entender? 32. Preguntarán. 32. La respuesta es, mente viviente, tan por encima de lo que los mortales conocen por esas palabras. 33. Como vida y mente son superiores a las fuerzas mecánicas o materia. 34. Mente viviente infinita, por comparación con vida y mente finitas. 35. Queremos decir lo que las almas iluminadas quieren decir cuando pronuncian reverentemente la palabra espíritu. 35. El todo es mente viviente infinita. El iluminado lo llama espíritu. 36. El todo es mente viviente infinita. 37. Como es arriba, es abajo. 37. Como es abajo, es arriba. 38. El equivalión. 38. Este principio incorpora la verdad de que hay siempre una correspondencia entre las leyes y fenómenos de los diversos planos de existencia y vida. 39. El viejo axioma hermético lo ponía en estas palabras. 39. Como es arriba, es abajo. 40. Como es abajo, es arriba. 41. Y la captación de este principio da uno de los medios de solucionar muchas oscuras paradojas y secretos escondidos de la naturaleza. 41. Hay planos más allá de nuestro conocimiento. 41. Pero cuando les aplicamos el principio de correspondencia, somos capaces de entender mucho que de otro modo nos habría sido incognoscible. 41. Este principio es de aplicación y manifestación universal. 42. En los diversos planos del universo material, mental y espiritual. 42. Es una ley universal. 42. Los antiguos hermetistas consideraban este principio como uno de los más importantes instrumentos mentales por el que el hombre era capaz de atisbar a un lado de los obstáculos que ocultan lo desconocido a la vista. 43. Su uso incluso rasgaba el velo de Isis hasta el punto de que podía verse un vislumbre de la cara de la diosa. 44. El gran segundo principio hermético incorpora la verdad de que hay una armonía, acuerdo y correspondencia entre los varios planos de manifestación, vida y ser. 45. Esta verdad es una verdad porque todo lo que está incluido en el universo emana de la misma fuente, 45. Y las mismas leyes, principios y características se aplican a cada unidad o combinación de unidades de actividad conforme cada una manifiesta sus propios fenómenos sobre su propio plano. 46. Para los fines de la conveniencia del pensamiento y estudio, la filosofía hermética considera que el universo puede ser dividido en tres grandes clases de fenómenos, conocidos como los tres grandes planos a saber. 47. El gran plano físico, el gran plano mental y el gran plano espiritual. 48. ¿Es un plano un lugar que tiene dimensiones o es meramente una condición o estado? 49. Nosotros respondemos, no, no un lugar, ni una dimensión ordinaria del espacio. 49. Y sin embargo, más que un estado o condición. 49. Y sin embargo, el estado o condición es un grado de dimensión en una escala sujeta a medida. 50. Algo paradójico. 50. No es así. 50. Pero examinemos la cuestión. 51. Una dimensión, sabes, es una medida en una línea recta relativo a la medida. 51. Las dimensiones ordinarias del espacio son longitud, anchura y altura. 52. O quizás, longitud, anchura, altura, grosor o circunferencia. 53. Pero hay otra dimensión de cosas creadas o medida en línea recta, conocida por los ocultistas y por los científicos también, 54. Aunque los últimos no la han aplicado todavía el término dimensión. 54. Y esta nueva dimensión, que de paso es la cuarta dimensión sobre la que mucho se ha especulado, 55. Es la norma usada al determinar los grados o planos. 55. Esta cuarta dimensión puede ser llamada la dimensión de la vibración. 56. Todo está en movimiento. Todo vibra. Nada está en reposo. 56. Desde la más elevada manifestación hasta la inferior, todo y todas las cosas vibran. 57. No solo vibran en diferentes grados de movimiento, sino como en direcciones diferentes y en una manera diferente. 58. Los grados de la frecuencia de las vibraciones constituyen los grados de medida en la escala de vibraciones. 58. En otras palabras, los grados de la cuarta dimensión. 58. Y estos grados forman lo que los ocultistas llaman planos. 59. Cuanto más elevado el grado de frecuencia de vibración, más elevado el plano y más elevada la manifestación de la vida que ocupa ese lugar. 59. Así que mientras que un plano no es un lugar, ni siquiera un estado o condición, sin embargo posee cualidades comunes a ambos. 60. Tendremos más que decir concerniente al tema de la escala de vibraciones en nuestras próximas lecciones, 60. En las que consideraremos el principio hermético de vibración. 61. Los hermetistas subdividen cada uno de los tres grandes planos en siete planos menores, 61. Y cada uno de estos últimos son subdivididos también en siete subplanos, 62. Siendo todas las divisiones, más o menos arbitrarias, solapándose una a otra y adaptándose meramente por conveniencia de estudio y pensamiento científico. 62. El gran plano físico y sus siete planos menores, en esa división de los fenómenos del universo que incluye todo lo que se relaciona con la física o las cosas, 63. Fuerza, manifestaciones materiales, incluye todas las formas de eso que llamamos materia y todas las formas de eso que llamamos energía o fuerza. 63. La materia no es sino una forma de energía, esto es, energía a una frecuencia baja de vibraciones de una cierta clase. 64. La clasificación de los siete planos mentales menores es, más o menos, satisfactoria y arbitraria, pero podemos bien mencionarlos. A. El plano de mente mineral. B. El plano de mente de planta. C. El plano de mente animal. Y D. El plano de mente humana. Todos estos planos elementarios guardan la misma relación con los planos de mentalidad y vida mineral de planta, animal y humana que las teclas negras del piano tienen con las blancas. Las teclas blancas son suficientes para producir música, pero hay ciertas escalas, melodías y armonías en las que las teclas negras juegan su parte y en las que su presencia es necesaria. Son necesarias también como vínculos conectantes de la condición del alma, estados de entidad, etc., entre los varios otros planos. A. Todo lo que podemos decir es que los siete planos menores del gran plano espiritual comprenden seres que poseen vida, mente y forma tan por encima de las del hombre de hoy en día como el último está por encima del gusano de tierra, el mineral o incluso ciertas formas de energía o materia. La vida de estos seres trasciende tanto la nuestra, que no podemos pensar siquiera en los detalles de la misma. Sus mentes trascienden tanto la nuestra que para ellos apenas parecemos pensar, y nuestros procesos mentales parecen casi próximos a los procesos materiales. La materia de la que están compuestas sus formas es de los planos más elevados de la materia. Más aún, de algunos se dice incluso que están vestidos de energía pura. En los planos menores inferiores moran esas grandes almas a quienes llamamos maestros y adeptos. La palabra espíritu se usa en el sentido de principio animador, llevando consigo la idea de poder, energía viviente, fuerza mística, etc. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Todos los siete principios herméticos están en plena operación en todos los muchos planos, físicos, mentales y espirituales. El principio de sustancia mental se aplica desde luego a todos los planos, pues todos están sostenidos en la mente del todo. El principio de correspondencia se manifiesta en todos, pues hay una correspondencia, armonía y acuerdo entre los varios planos. Tres. El principio de vibración. Nada descansa. Todo se mueve. Todo vibra. El Kivalión. Este principio incorpora la verdad de que todo está en movimiento. Todo vibra. Nada está en reposo. Hechos que la ciencia moderna refrenda y que cada nuevo descubrimiento científico tiende a verificar. Y sin embargo, este principio hermético fue enunciado hace miles de años por los maestros del Antiguo Egipto. Este principio explica que las diferencias entre manifestaciones diferentes de materia, energía, mente e incluso espíritu, resultan mayormente de frecuencias de vibración variables. Desde el todo, que es espíritu puro, bajando hasta la forma más grosera de materia, todo está en vibración. Cuanto más alta la vibración, más alta la posición en la escala. La vibración del espíritu es, en un rango de intensidad y rapidez, infinitas, tal que está prácticamente en reposo. Igual que una rueda moviéndose rápidamente parece inmóvil. Y en el otro extremo de la escala hay formas groseras de materia cuyas vibraciones son tan bajas como para aparecer en reposo. Entre estos dos polos hay millones sobre millones de grados variables de vibración. Desde el corpúsculo y el electrón, el átomo y la molécula, hasta los mundos y universos, todo está en moción vibratoria. Esto también es verdad en los planos de energía y fuerza, que no son sino grados diversos de vibración. Y también en los planos mentales, cuyos estados dependen de vibraciones. E incluso en los planos espirituales. Un entendimiento de este principio con las fórmulas apropiadas, capacita a los estudiantes herméticos a controlar sus propias vibraciones mentales, así como las de otros. Los maestros también aplican este principio a la conquista de los fenómenos naturales, en modos diversos. Aquel que entiende el principio de vibración ha agarrado el cetro del poder. Dice uno de los viejos escritores. El gran tercer principio hermético, el principio de vibración, incorpora la verdad de que la moción está manifiesta en toda cosa en el universo. Que nada está en reposo. Que todo se mueve, vibra y gira. Este principio hermético fue reconocido por algunos de los primitivos filósofos griegos que lo incorporaban en sus sistemas. Pero fue perdido de vista durante siglos por los pensadores fuera de las filas herméticas. Las enseñanzas herméticas son que no solo está toda cosa en movimiento y vibración constantes, sino que las diferencias entre las diversas manifestaciones del poder universal son debidas enteramente al grado y modo variables de las vibraciones. No solo esto, sino que incluso el todo en sí mismo manifiesta una vibración constante de un grado infinito de intensidad y rápida moción tal que puede ser prácticamente considerado en reposo, dirigiendo los instructores la atención de los estudiantes al hecho de que incluso en el plano físico, un objeto moviéndose rápidamente, tal como una rueda giratoria, parece estar en reposo. Las enseñanzas son que el espíritu está en un extremo del polo de vibración, siendo el otro polo ciertas formas de materia extremadamente groseras. Entre estos dos polos hay millones sobre millones de grados y modos de vibración diferentes. La ciencia moderna ha probado que todo lo que llamamos materia y energía no son sino modos de movimiento vibratorio, y algunos de los científicos más avanzados se están moviendo rápidamente hacia la posición de los ocultistas que sostienen que los fenómenos de la mente son igualmente modos de vibración o moción. Pero las enseñanzas herméticas van mucho más lejos de lo que hacen las de la ciencia moderna. Enseñan que toda manifestación de pensamiento, emoción, razón, voluntad o deseo, o cualquier estado o condición mental, está acompañado por vibraciones, una porción de las cuales son arrojadas y tienden a afectar a las mentes de otras personas por inducción. Este es el principio que produce los fenómenos de la telepatía, la influencia mental y otras formas de la acción y el poder de mente sobre mente, con las que el público general se está familiarizando rápidamente debido a la amplia diseminación de conocimiento oculto por las diferentes escuelas, cultos e instructores a lo largo de estas líneas en este tiempo. Todo pensamiento, emoción o estado mental tiene su grado y modo de vibración correspondiente. Y por un esfuerzo de la voluntad de la persona o de otras personas, estos estados mentales pueden ser reproducidos igual que un tono musical puede ser reproducido haciendo vibrar un instrumento a una cierta frecuencia, igual que el color puede ser reproducido del mismo modo. Por un conocimiento del principio de vibración aplicado a los fenómenos mentales, uno puede polarizar su mente en cualquier grado que desee, consiguiendo así un control perfecto sobre sus estados mentales, humores, etc. Del mismo modo, puede afectar las mentes de otros, produciendo en ellos los estados mentales deseados. En breve puede ser capaz de producir sobre el plano mental lo que la ciencia produce sobre el plano físico, a saber, vibraciones a voluntad. Este poder, desde luego, solo puede adquirirse por la instrucción, ejercicios, prácticas apropiadas, siendo la ciencia la de la transmutación mental una de las ramas del arte hermético. 4. El principio de polaridad Todo es dual. Todo tiene polos. Todo tiene su par de opuestos. Semejante y de semejante son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se encuentran. Todas las verdades no son sino medias verdades. Todas las paradojas pueden ser reconciliadas. El Kivalión Este principio incorpora la verdad de que todo es dual. Todo tiene dos polos. Todo tiene su par de opuestos. Todos los cuales eran viejos axiomas herméticos. Explica las viejas paradojas que han dejado perplejos a tantísimos que han sido establecidas como sigue. Tesis y antítesis son idénticas en naturaleza, pero diferentes en grado. Los opuestos son lo mismo, difiriendo solo en grado. Los pares de opuestos pueden ser reconciliados. Los extremos se encuentran. Todo es y no es al mismo tiempo. Todas las verdades no son sino medias verdades. Toda verdad es medio falsa. Hay dos lados para todo. Explica que en todo hay dos polos o aspectos opuestos, y que los opuestos son realmente solo los dos extremos de la misma cosa, con muchos grados variables entre ellos. Para ilustrar esto, calor y frío, aunque opuestos, son realmente la misma cosa, consistiendo la diferencia meramente de grados de la misma cosa. Mira tu termómetro y ve si puedes descubrir dónde termina el calor y comienza el frío. No hay tal cosa como el calor absoluto o el frío absoluto. Los dos términos calor y frío indican simplemente grados variables de la misma cosa, y esa misma cosa que se manifiesta como calor y frío es meramente una forma, una variedad y una frecuencia de vibración. Así que calor y frío son simplemente los dos polos de eso que llamamos calor, y los fenómenos que le acompañan en consecuencia son manifestaciones del principio de polaridad. El mismo principio se manifiesta en el caso de luz y oscuridad, que son la misma cosa, consistiendo en la diferencia de grados variables entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde cesa la oscuridad y comienza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? ¿Entre duro y blando? ¿Entre negro y blanco? ¿Entre agudo y romo? ¿Entre bulla y calma? ¿Entre alto y bajo? ¿Entre positivo y negativo? El principio de polaridad explica estas paradojas y ningún otro principio puede suplantarlo. El mismo principio opera en el plano mental. Tomemos un ejemplo radical y extremo, el de amor y odio, dos estados mentales totalmente diferentes aparentemente. Y sin embargo, hay grados de odio y grados de amor y un punto medio en el que usamos los términos gusto y disgusto que se solapan tan gradualmente que a veces no atinamos a saber si gustamos o disgustamos o ninguna de ambas cosas. Y todos son simplemente grados de la misma cosa como ves si quieres pensar tan solo un momento. Y más que esto, es posible cambiar las vibraciones de odio a las vibraciones de amor en la propia mente de uno y en las mentes de otros. Empiezan mostrando que espíritu y materia no son sino los dos polos de la misma cosa, siendo los planos intermedios meramente grados de vibración. Muestran que el todo y los muchos son lo mismo, siendo la diferencia meramente una cuestión de grado de manifestación mental. Así, la ley y las leyes son los dos polos opuestos de una cosa. Igualmente, principio y principios, mente infinita y mentes finitas. Pasando entonces al plano físico, ilustran el principio mostrando que el calor y el frío son idénticos en naturaleza, siendo las diferencias meramente en cuestión de grados. Igual con este y oeste, viaja alrededor del mundo en dirección este y alcanzarás un punto que se llama oeste en vuestro punto de partida y retornarás desde ese punto hacia el oeste. Viaja lo bastante lejos al norte y te encontrarás viajando hacia el sur o viceversa. La escala de color es lo mismo, siendo la única diferencia entre el violeta alto y el rojo bajo de vibraciones más altas o más bajas. Las cosas calientes se vuelven frías, y así sucesivamente, siendo siempre la transmutación entre cosas de la misma clase de grados diferentes. En adición al cambio de los polos de los propios estados mentales, de uno por la operación del arte de polarización, los fenómenos de la influencia mental en sus múltiples fases nos muestran que el principio puede ser extendido de modo que abrace los fenómenos de la influencia de una mente sobre otra sobre la que tanto se ha escrito y enseñado en los últimos años. Cuando se entiende que la inducción mental es posible, esto es, que pueden producirse estados mentales por inducción a partir de otros, entonces podemos fácilmente ver cómo una cierta frecuencia de vibración o polarización de un cierto estado mental puede ser comunicada a otra persona y cambiada así su polaridad en esa clase de estados mentales. Es a lo largo de este principio que se obtienen los resultados de muchos de los tratamientos mentales. Por ejemplo, una persona está triste, melancólica y llena de miedo. Un científico mental, llevando su mente hasta la vibración deseada por su voluntad entrenada y obteniendo así la polarización deseada en su propio caso, produce entonces un similar estado mental en el otro por inducción, siendo el resultado que las vibraciones son elevadas y la persona se polariza hacia el extremo positivo de la escala en vez de hacia el negativo y su temor y otras emociones negativas son transmutadas a coraje y estados mentales positivos similares. 5. El principio de ritmo Todo fluye, fuera y dentro. Todo tiene sus mareas. Todas las cosas suben y bajan. La oscilación del péndulo se manifiesta en todo. La medida de la oscilación hacia la derecha es la medida de la oscilación hacia la izquierda. El ritmo compensa. El Kivalión. Este principio incorpora la verdad de que en todo hay manifestada una moción medida a un lado y otro, un flujo y un reflujo, un vaivén hacia atrás y hacia adelante, una mengua y una crecida como una marea, una pleamar y una bajamar, entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad descrito hace un momento. Hay siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una elevación y un hundimiento. Esto es así en los asuntos del universo, soles, mundos, hombres, animales, mente, energía y materia. Esta ley está manifiesta en la creación y destrucción de mundos, en la elevación y caída de naciones, en la vida de todas las cosas y finalmente en los estados mentales del hombre. Los hermetistas han captado este principio encontrando su aplicación universal y han descubierto también ciertos medios de superar sus efectos en ellos mismos por el uso de las fórmulas y métodos apropiados. Ellos aplican la ley mental de neutralización. No pueden anular el principio o hacerle cesar su operación, pero han aprendido cómo escapar a sus efectos sobre ellos mismos hasta un cierto grado dependiendo de la maestría del principio. Han aprendido cómo usarlo en vez de ser usados por él. En este método y en otros similares consiste el arte de los hermetistas. El maestro de las enseñanzas herméticas se polariza en el punto en el que desea reposar y neutraliza entonces la oscilación rítmica del péndulo que tendería a conducirle al otro polo. Todos los individuos que han alcanzado cualquier grado de automaestría hacen esto hasta un cierto grado más o menos inconscientemente. Pero el maestro hace esto conscientemente y por el uso de su voluntad y alcanza un grado de aplomo y firmeza mental casi imposible de creer por parte de las masas que son balanceadas hacia atrás y hacia adelante como un péndulo. Este principio y el de polaridad han sido estudiados estrechamente por los hermetistas y los métodos de contrarrestarlos, neutralizarlos y usarlos forman una parte importante de la alquimia mental hermética. El gran quinto principio hermético, el principio de ritmo, incorpora la verdad de que en todo hay manifestada una moción medida, un movimiento hacia adelante y hacia atrás, un flujo y un influjo, una oscilación hacia adelante y hacia atrás, un movimiento como de péndulo, una mengua y una crecida como de marea. El ritmo se manifiesta entre los dos polos establecidos por el principio de polaridad. Esto no significa, sin embargo, que el péndulo del ritmo oscile hasta los polos extremos, pues esto raramente sucede. De hecho, es difícil establecer los opuestos polares extremos en la mayoría de los casos. Pero la oscilación es siempre hacia un polo primero y después el otro. Hay siempre una acción y una reacción, un avance y una retirada, una elevación y un hundimiento manifestados en todos los aires y fenómenos del universo. Los maestros herméticos descubrieron hace mucho que, mientras que el principio de ritmo era invariable y siempre en evidencia en los fenómenos mentales, había, sin embargo, dos planos de su manifestación hasta donde están concebidos los fenómenos mentales. Descubrieron que había dos planos generales de conciencia, el inferior y el superior, la comprensión de cuyo hecho les capacitó a elevarse al plano superior y escapar así a la oscilación del péndulo rítmico que se manifestaba en el plano inferior. En otras palabras, la oscilación del péndulo ocurría en el plano inconsciente y la conciencia no era afectada. A esta le llamaron la ley de neutralización. Sus operaciones consisten en la elevación del ego por encima de las vibraciones del plano inconsciente de actividad mental. El maestro hermético o el estudiante avanzado se polariza en el polo deseado y por un proceso semejante a rehusarse a participar en la oscilación hacia atrás o si prefieres una negación de su influencia sobre él, se mantiene firme en su posición polarizada y permite que el péndulo mental oscile hacia atrás a lo largo del plano inconsciente. Todos los individuos que han alcanzado algún grado de automaestría realizan esto más o menos sin saberlo y rehusándose a permitir que sus humores y estados mentales negativos les afecten, aplican la ley de neutralización. El maestro, sin embargo, lleva esto a un grado mucho mayor de eficiencia y por el uso de su voluntad, alcanza un grado de equilibrio y firmeza mental casi imposible de creer por parte de esos que permiten ser oscilados hacia atrás y hacia adelante por el péndulo mental de los humores y los sentimientos. Un entendimiento del funcionamiento de este principio le dará a uno la llave de la maestría de estas oscilaciones rítmicas del sentimiento y le capacitará para conocerse mejor y evitar ser arrastrados por estos influjos y reflujos. La voluntad es superior a la manifestación consciente de este principio, aunque el principio mismo nunca puede ser destruido. Podemos escapar a sus efectos, pero el principio opera, no obstante. El péndulo siempre oscila, aunque podamos escapar a ser arrastrados con él. El equivalión, cuando dice La medida de la oscilación hacia la derecha es la medida de la oscilación hacia la izquierda, el ritmo compensa. La ley de compensación es que la oscilación en una dirección determina la oscilación en dirección opuesta o al polo opuesto. Uno equilibra o contrarresta al otro. Sobre el plano físico vemos muchos ejemplos de esta ley. El péndulo del reloj oscila una cierta distancia hacia la derecha y después una distancia igual hacia la izquierda. Las estaciones se equilibran una a la otra del mismo modo. Las mareas siguen la misma ley. Y la misma ley está manifestada en todos los fenómenos del ritmo. El péndulo con una oscilación corta en una dirección no tiene sino una oscilación corta en la otra. Mientras que la oscilación larga hacia la derecha significa invariablemente la oscilación larga hacia la izquierda. Un objeto arrojado hacia arriba hasta cierta altura tiene una distancia igual que atravesar en su retorno. La fuerza con la que es enviado hacia arriba un proyectil, una milla, se reproduce cuando el proyectil retorna a la tierra en su viaje de retorno. Pero los hermetistas la llevan aún más lejos. Enseñan que los estados mentales de un hombre están sujetos a la misma ley. El hombre que goza agudamente está sujeto a agudo sufrimiento. Mientras que aquel que no siente sino poco dolor no es capaz de sentir sino poco gozo. Hay temperamentos que no permiten sino bajos grados de regocijo y grados de sufrimiento igualmente bajos. Mientras que hay otros que permiten el más intenso regocijo pero también el más intenso sufrimiento. La regla es que la capacidad para el dolor y el placer en cada individuo están equilibradas. La ley de compensación está en plena operación aquí. Pero los hermetistas van aún más lejos en esta cuestión. Enseñan que antes de que uno sea capaz de gozar de un cierto grado de placer debe haber oscilado igual de lejos proporcionalmente hacia el otro polo de sentimiento. Sostienen, sin embargo, que el negativo es precedente al positivo en esta cuestión. Esto es, que al experimentar un cierto grado de placer no se sigue que tendrá que pagar por él con un grado de dolor correspondiente. Al contrario, el placer es la oscilación rítmica de acuerdo con la ley de compensación por un grado de dolor experimentado previamente, sea en la vida presente o en una encarnación anterior. Esto arroja una nueva luz sobre el problema del dolor. Los hermetistas consideran la cadena de vidas como continua y como formando una parte de una vida del individuo. De modo que, en consecuencia, la oscilación rítmica se entiende de este modo, mientras que estaría sin significado a no ser que se admitiese la verdad de la reencarnación. Pero los hermetistas alegan que el maestro o estudiante avanzado es capaz, hasta un gran grado, de escapar a la oscilación hacia el dolor, por el proceso de neutralización antes mencionado. Elevándose al plano superior del ego, mucha de la experiencia que les viene a los que residen en el plano inferior es evitada y se escapa a ella. La ley de compensación juega una parte importante en las vidas de hombres y mujeres. Se notará que uno generalmente paga el precio de cualquier cosa que posee o carece. Si tiene una cosa, carece de otra. El equilibrio es derribado. Nadie puede conservar su penique y tener el pedacito de pastel al mismo tiempo. Todo tiene sus lados placenteros y desagradables. Las cosas que uno gana son pagadas siempre por las cosas que uno pierde. El rico posee mucho de lo que el pobre carece, mientras que el pobre posee a menudo cosas que están más allá del alcance del rico. Él envidia el apetito y digestión del obrero, que carece de la riqueza e inclinaciones del millonario y que obtiene más placer de su simple alimento que el millonario podría obtener incluso si su apetito no estuviera hasteado ni su digestión arruinada, pues las necesidades, hábitos e inclinaciones difieren. Y así es a través de la vida. La ley de compensación está siempre en operación, esforzándose por equilibrar y contraequilibrar, y siempre consiguiéndolo con el tiempo, incluso aunque puedan requerirse varias vidas para la oscilación de retorno del péndulo del ritmo. 6. El principio de causa y efecto Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. Casualidad no es sino un nombre para la ley no reconocida. Hay muchos planos de causación, pero nada se escapa a la ley. El equivalión. Este principio incorpora el hecho de que hay una causa para todo efecto, un efecto a partir de toda causa. Explica que todo sucede de acuerdo a la ley. Que nada nunca meramente sucede. Que no hay tal cosa como la casualidad. Que mientras que hay diversos planos de causa y efecto, dominando los planos superiores a los inferiores, a pesar de eso, nada se escapa nunca enteramente a la ley. Los hermetistas entienden el arte y los métodos de elevarse por encima del plano ordinario de causa y efecto hasta un cierto grado, y elevándose mentalmente a un plano superior, se vuelven causantes en vez de efectos. Las masas de gente son conducidas obedientes al entorno, a las voluntades y deseos de otros más fuertes que ellos, a la herencia, a la sugestión y a otras causas externas que les mueven de un lado para otro como peones en el tablero de ajedrez de la vida. Pero los maestros, elevándose al plano superior, dominan sus humores, caracteres, cualidades y poderes, así como el entorno que les rodea, y se convierten en movedores en vez de peones. Concurren a jugar el juego de la vida, en vez de ser jugados y movidos de un lado para otro, por las voluntades de otros y el entorno. Los maestros obedecen la causación de los planos superiores, pero la ayudan a regir en su propio plano. En esta afirmación está condensado un tesoro de conocimiento hermético. Léalo el que pueda. El gran sexto principio hermético, el principio de causa y efecto, incorpora la verdad de que la ley compenetra el universo, que nada sucede por casualidad, que casualidad es meramente un término que indica una causa existente, pero no reconocida o percibida, que los fenómenos son continuos, sin ruptura o excepción. El principio de causa y efecto subyace a todo pensamiento científico, antiguo y moderno, y fue enunciado por los instructores herméticos en los días más tempranos. El principio subyacente de causa y efecto ha sido aceptado como correcto por prácticamente todos los pensadores del mundo dignos del nombre. Pensar de otro modo sería arrebatar los fenómenos del universo del dominio de la ley y el orden, y relegarlos al control del algo imaginario al que los hombres han llamado casualidad. No podemos imaginar nada fuera del todo estando fuera de la ley, y eso solo porque el todo es la ley en sí. No hay sitio en el universo para algo exterior e independiente a la ley. La existencia de un algo así haría todas las leyes naturales, inefectivas, y sumiría el universo en el desorden caótico y la falta de ley. Un cuidadoso examen mostrará que lo que llamamos casualidad es meramente una expresión que se relaciona a causas oscuras, causas que no podemos percibir, causas que no podemos entender. La palabra casualidad se deriva de una palabra que significa caer, como la caída de los dados, siendo la idea que la caída del dado y muchos otros acontecimientos son meramente un acontecimiento no relacionado a causa alguna. Y este es el sentido en el que el término se emplea generalmente. Pero cuando la cuestión se examina de cerca, se ve que no hay ninguna casualidad en la caída del dado. Cada vez que cae un dado y muestra un cierto número, obedece a una ley tan infalible como la que gobierna la revolución de los planetas alrededor del Sol. Detrás de la caída del dado hay causas o cadenas de causas que corren hacia atrás, más lejos de lo que la mente puede seguirlas. La posición del dado en la caja, la cantidad de energía muscular gastada en el lanzamiento, la condición de la mesa, etc., son todas causas cuyo efecto puede verse. Pero detrás de estas causas vistas hay cadenas de causas invisibles precedentes, todas las cuales tienen una incidencia sobre el número del dado que cae hacia arriba. Si se lanzase un dado un gran número de veces, se encontraría que los números mostrados serían aproximadamente iguales. Esto es, que habría un número igual de un punto, dos puntos, etc., viniendo a la parte de arriba. Arroja un penique al aire y puede venir abajo en cabezas o colas. Pero haz un número suficiente de lanzamientos y las cabezas y las colas se nivelarán aproximadamente. Esta es la operación de la ley de promedio. Pero tanto el promedio como el lanzamiento sencillo vienen bajo la ley de causa y efecto, y si fuéramos capaces de examinar las causas precedentes, se vería claramente que era simplemente imposible que el dado cayera de otro modo a como lo hizo, bajo las mismas circunstancias y en el mismo momento. Dadas las mismas causas, seguirán los mismos resultados. Hay siempre una causa y un porqué para todo evento. Nada sucede nunca sin una causa o más bien una cadena de causas. Todo pensamiento que pensamos, todo acto que ejecutamos, tiene sus resultados directos o indirectos que se ajustan en la gran cadena de causa y efecto. Las enseñanzas son que un hombre puede ser libre y, sin embargo, estar ligado por la necesidad, dependiendo del significado de los términos y la altura de verdad desde la que se examina la cuestión. Los antiguos escritores expresan así la cuestión. Cuanto más lejos está la creación del centro, más atada está. Cuanto más cerca del centro se llega, más cerca de ser libre está. La mayoría de la gente es más o menos esclava de la herencia, el entorno, etc., y manifiesta muy poca libertad. Ellos son arrastrados por las opiniones, costumbres y pensamientos del mundo externo y también por sus emociones, sentimientos, humores, etc. Bueno, ciertamente soy libre de actuar y hacer como me place. Hago justo lo que quiero hacer. Pero dejan de explicar de dónde surge el quiero y el me place. ¿Qué les hace querer hacer una cosa en preferencia a otra? ¿Qué hace que les plazca hacer esto y no hacer aquello? No hay un porqué a su placer y querer. El maestro puede cambiar estos placeres y querencias en otros en el extremo opuesto del polo mental. Él es capaz de querer querer, en vez de querer porque algún sentimiento, humor, emoción o su gestión ambiental hace surgir una tendencia o deseo dentro de él a hacerlo así. La mayoría de las personas son arrastradas como la piedra que cae, obedientes al entorno, las influencias externas y los humores internos, deseos, etc., por no hablar de los deseos y voluntades de otros más fuertes que ellos mismos, herencia, ambiente y su gestión que les arrastran sin resistencia de su parte o el ejercicio de la voluntad. Movidos como peones sobre el tablero de ajedrez de la vida, juegan sus papeles y son dejados a un lado después de que el juego ha concluido. Pero los maestros, conociendo las reglas del juego, se elevan por encima del plano de la vida material y situándose en contacto con los poderes superiores de su naturaleza, dominan sus propios humores, caracteres, cualidades y polaridad, así como el ambiente que les rodea y así se convierten en jugadores en el juego en vez de peones, causas en vez de efectos. Los maestros no escapan a la causación de los planos superiores, sino que se ajustan a las leyes superiores y dominan así las circunstancias en el plano inferior. Forman así una parte consciente de la ley en vez de ser meros instrumentos ciegos. Mientras que sirven en los planos superiores, rigen en el plano material. Y sin embargo, no cometas el error de suponer que el hombre no es sino un autómata ciego, lejos de ello. Las enseñanzas herméticas dicen que el hombre puede usar la ley para superar las leyes y que lo superior siempre prevalecerá contra lo inferior, hasta que al final haya alcanzado la etapa en la que busque refugio en la ley misma y se mofe de las leyes fenoménicas. 7. El principio de género El género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. El Kivalión Este principio incorpora la verdad de que hay un género manifestado en toda cosa. Los principios masculino y femenino están siempre en funcionamiento. Esto es verdadero no solo del plano físico, sino de los planos mentales e incluso espirituales. Sobre el plano físico, el principio se manifiesta como sexo. Sobre los planos superiores, toma formas más ligeras, pero el principio es siempre el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. Un entendimiento de sus leyes arrojará luz sobre muchos temas que han dejado perplejas a las mentes de los hombres. El principio de género trabaja siempre en la dirección de la generación y la creación. Toda cosa y toda persona contiene los dos elementos o principios. O este gran principio dentro de sí, de él o de ella. Toda cosa macho tiene también el elemento hembra. Toda hembra contiene también el principio macho. Si quieres entender la filosofía de la creación, la generación y la regeneración mentales y espirituales, debes entender y estudiar este principio hermético. Contiene la solución de muchos misterios de la vida. Les precavemos que este principio no tiene referencia alguna a las muchas teorías, enseñanzas y prácticas bajas, perniciosas y degradantes que se enseñan bajo títulos antojadizos y que son una prostitución del gran principio natural del género. Tales bajos revivires de las antiguas e infames formas del falicismo tienden a arruinar la mente, el cuerpo y el alma. Y la filosofía hermética siempre ha hecho sonar la nota de advertencia contra estas degradadas enseñanzas que tienden hacia la lujuria, la licenciosidad y la perversión de los principios de la naturaleza. Si buscas tales enseñanzas, debes ir a otra parte por ellas. El hermetismo no contiene nada para ustedes a lo largo de estas líneas. Para el puro, todas las cosas son puras. Para el bajo, todas las cosas son bajas. En este punto, creemos conveniente llamar tu atención al hecho de que el género, en su sentido hermético, y el sexo, en el uso ordinariamente aceptado del término, no son lo mismo. La palabra género se deriva de la raíz latina que significa engendrar, procrear, generar, crear, producir. El sexo es meramente una manifestación del género en cierto plano del gran plano físico, el plano de la vida orgánica. El oficio del género es solamente el de crear, producir, generar, etc., y sus manifestaciones son visibles en todo plano de fenómenos. Es algo difícil producir pruebas de esto a lo largo de líneas científicas, por la razón de que la ciencia no ha reaccionado todavía este principio como de aplicación universal. La última palabra de la ciencia es que el átomo está compuesto de una multitud de corpúsculos, electrones, u iones, siendo aplicados los diversos nombres por autoridades diferentes, revolucionando uno alrededor del otro y vibrando en un grado de intensidad elevados. Pero se hace la afirmación acompañante de que la formación del átomo es debida realmente al amontonamiento de corpúsculos negativos alrededor de uno positivo, pareciéndose ejercer los corpúsculos positivos una cierta influencia sobre los corpúsculos negativos, haciendo que los últimos asuman ciertas combinaciones y así crean o generan un átomo. Esto está en línea con las más antiguas enseñanzas herméticas, que han identificado siempre el principio masculino del género con el polo positivo y el femenino con el polo negativo de la electricidad así llamada. Los términos positivo y negativo son aplicados muy erróneamente a este fenómeno por la ciencia. La palabra positivo significa algo real y fuerte cuando se compara con una irrealidad o debilidad negativa. Nada está más lejos de los hechos reales de los fenómenos eléctricos. No hay nada negativo respecto a él. Las mejores autoridades científicas usan ahora la palabra cátodo en lugar de negativo, viniendo la palabra cátodo de la raíz griega que significa descendencia, el sendero de la generación, etc. Del polo cátodo emerge el enjambre de electrones o corpúsculos. Del mismo polo emergen estos maravillosos rayos que han revolucionado las concepciones científicas durante la década pasada. El polo cátodo es la madre de todos los extraños fenómenos que han vuelto inútiles los viejos libros de texto y que han causado que muchas teorías aceptadas desde hace largo tiempo sean relegadas a la pila de sobras de la especulación científica. El cátodo o polo negativo es el principio madre de los fenómenos eléctricos y de las formas más finas de la materia conocidas todavía por la ciencia. Así que ves que estamos justificados en rehusarnos a usar el término negativo en nuestra consideración del asunto y en insistir sobre sustituir la palabra femenino por el viejo término. Los hechos del caso nos confirman en esto, sin tomar en consideración las enseñanzas herméticas. Y así usaremos la palabra femenino en lugar de negativo al hablar de ese polo de actividad. Las últimas enseñanzas científicas son que los corpúsculos creativos o electrones son femeninos. La ciencia dice que están compuestos de electricidad negativa. Nosotros decimos que están compuestos de energía femenina. Un corpúsculo femenino se desprende de, o más bien abandona, un corpúsculo masculino y comienza una nueva carrera. Busca activamente una unión con un corpúsculo masculino siguiendo un impulso natural a crear nuevas formas de materia o energía. Un escritor va tan lejos como para usar el término, busca al punto, por su propia abolición, una unión, etc. Este desprendimiento y unión forman la base de la mayor parte de las actividades del mundo químico. Cuando el corpúsculo femenino se une con un corpúsculo masculino, ha comenzado un cierto proceso. Las partículas femeninas vibran rápidamente bajo la influencia de la energía masculina y circulan rápidamente alrededor de la última. El resultado es el nacimiento de un nuevo átomo. Este nuevo átomo está compuesto realmente de una unión de los electrones o corpúsculos masculino y femenino. Pero cuando se forma la unión, el átomo es una cosa separada, teniendo ciertas propiedades, pero no manifestando ya más la propiedad de electricidad libre. El proceso de desprendimiento o separación de los electrones femeninos es llamado ionización. Estos electrones o corpúsculos son los trabajadores más activos en el campo de la naturaleza. Surgiendo de sus uniones o combinaciones, se manifiestan los variados fenómenos de la luz, el calor, la electricidad, el magnetismo, la atracción, la repulsión, la afinidad química y lo opuesto y fenómenos similares. Y todo esto surge a partir de la operación del principio de género en el plano de la energía. La parte del principio masculino parece ser la de dirigir una cierta energía inherente hacia el principio negativo, iniciando así a la actividad los procesos creativos. Pero el principio femenino es el que está haciendo siempre el trabajo creativo, y esto es así en todos los planos. Y sin embargo, cada principio es incapaz de energía operativa sin la asistencia del otro. En algunas de las formas de vida, los dos principios están combinados en un organismo. Por eso, todo el mundo orgánico manifiesta ambos géneros. Siempre está presente el masculino en la forma femenina y el femenino en la forma masculina. Las enseñanzas herméticas incluyen mucho concerniente a la operación de los dos principios de género en la producción y manifestación de diversas formas de energía, etc. Pero no estimamos conveniente entrar en detalle concerniente a las mismas en este punto porque somos incapaces de respaldarlas con pruebas científicas por la razón de que la ciencia no ha llegado aún tan lejos. Pero el ejemplo que les hemos dado de los fenómenos de los electrones o corpúsculo les mostrará que la ciencia está en el sendero correcto y les dará también una idea general de los principios subyacentes. Algunos investigadores científicos prominentes han anunciado su creencia de que en la formación de los cristales habría de encontrarse algo que corresponde con la actividad sexual, lo que es otra paja que muestra la dirección en que están soplando los vientos científicos. Y cada año traerá otros hechos para corroborar la corrección del principio hermético de género. Se encontrará que el género está en operación y manifestación constante en el área de la materia inorgánica y el área de la energía o fuerza. La electricidad es ahora considerada generalmente como el algo en el que todas las otras formas de energía parecen fundirse o disolverse. La teoría eléctrica del universo es la última doctrina científica y está creciendo rápidamente en popularidad y aceptación general. Y se sigue así que si somos capaces de descubrir en los fenómenos de electricidad, incluso en la raíz y fuente misma de sus manifestaciones, una evidencia clara e inconfundible de la presencia del género y sus actividades, estamos justificados en pedirles que crean que la ciencia ha ofrecido por fin pruebas de la existencia en todos los fenómenos universales de ese gran principio hermético, el principio de género. El principio masculino de la mente corresponde a la así llamada mente objetiva, mente consciente, mente voluntaria, mente activa, etc. Y el principio femenino de la mente corresponde a la así llamada mente subjetiva, mente subconsciente, mente involuntaria, mente pasiva, etc. Consideremos ahora las enseñanzas herméticas concernientes al género mental. Los instructores herméticos imparten su instrucción concerniente a este sujeto invitando a sus estudiantes a examinar el dictamen de sus conciencias en lo que atañe a su ser. Se les invita a los estudiantes a volver su atención hacia adentro, sobre el ser que habita dentro de cada uno. Se conduce a cada estudiante a ver que su conciencia le da primero un dictamen de la existencia de su ser. El dictamen es, yo soy. Estas al principio parecen ser las palabras finales de la conciencia, pero un pequeño examen posterior descubre el hecho de que este yo soy puede ser separado o fragmentado en dos partes distintas o aspectos que mientras que trabajan al unísono y en conjunción, pueden, no obstante, ser separados en la conciencia. Mientras que al principio parece haber solo un yo existente, un examen más cuidadoso y más de cerca revela el hecho de que existe un yo y un mí. Estos gemelos mentales difieren en sus características y naturaleza, y un examen de su naturaleza y los fenómenos que surgen de la misma, arrojará mucha luz sobre muchos de los problemas de la influencia mental. Comencemos con una consideración del mí, que es usualmente confundido con el yo por el estudiante, hasta que empuja la pesquisa un poco más lejos atrás de los escondrijos de la conciencia. Un hombre piensa de su ser, en su aspecto de mí, como estando compuesto de ciertos sentimientos, apetencias, gustos, disgustos, hábitos, ataduras peculiares, características, etc., todo lo cual contribuye a componer su personalidad al ser conocido a él mismo y a otros. Él sabe que estas emociones y sentimientos cambian, nacen y se desvanecen, están sujetos al principio de ritmo y al principio de polaridad, que le llevan de un extremo de sentimiento al otro. También piensa en el mí como siendo cierto conocimiento reunido en su mente y formando así una parte de sí mismo. Este es el mí de un hombre. El mí de muchos hombres puede decirse que consiste mayormente de su conciencia del cuerpo y sus apetitos físicos, etc. Estando su conciencia mayormente ligada a su naturaleza corporal, ellos prácticamente viven ahí. Algunos hombres van incluso tan lejos como para considerar su vestido personal como una parte de su mí y realmente parecen considerarlo una parte de sí mismos. Un escritor ha dicho humorísticamente que los hombres constan de tres partes, alma, cuerpo y trajes. Esta gente, consciente de sus trajes, perdería su personalidad si se le desvistiese de su ropaje por los salvajes con ocasión de un naufragio. Pero incluso muchos que no están tan fuertemente atados con la idea de la vestimenta personal se adhieren estrechamente a la conciencia de que sus cuerpos sean su mí. No pueden concebir un ser independiente del cuerpo. Su mente parece serles prácticamente algo que pertenece a su cuerpo, lo que en muchos casos es en verdad. Pero, sin embargo, la tarea es posible para el estudiante avanzado, e incluso aquellos no tan avanzados son capaces de ver en la imaginación cómo puede ser llevado a cabo el proceso. Después de que se ha llevado a cabo este proceso de dejar a un lado, el estudiante se encontrará en posesión consciente de su ser, que puede ser considerado en sus aspectos duales de yo y mí. Se sentirá que el mí es un algo mental en que los pensamientos, ideas, emociones, sentimientos y otros estados mentales pueden ser producidos. Puede ser considerado como la matriz mental, como los antiguos la nombraban, capaz de generar retoños mentales. Se presenta a la conciencia como un mí con poderes latentes de creación y generación, de progenie mental, de todas suertes y clases. Sus poderes de energía creativa se siente que son enormes, pero aún parece ser consciente de que deben recibir alguna forma de energía de su yo compañero, o de algún otro yo, antes de ser capaz de traer a la existencia sus creaciones mentales. Esta conciencia trae consigo la realización de una enorme capacidad para el trabajo mental y la capacidad creativa. Pero el estudiante pronto encuentra que esto no es todo lo que encuentra dentro de su conciencia interna. Encuentra que existe un algo mental que es capaz de querer que el mí actúe a lo largo de ciertas líneas creativas y que es capaz también de permanecer a un lado y observar la creación mental. A esta parte de sí mismo se le enseña a llamarla su yo. Él es capaz de descansar en su conciencia a voluntad. Él no encuentra ahí la conciencia de una capacidad de generar y crear activamente, en el sentido del proceso gradual acompañante a las operaciones mentales, sino más bien una sensación y conciencia de la capacidad de proyectar una energía desde el yo hasta el mí, un proceso de querer que la creación mental comience y proceda. Encuentra también que el yo es capaz de permanecer a un lado y observar las operaciones de creación y generación mental del mí. Hay este aspecto dual en la mente de toda persona. El yo representa el principio masculino del género mental. El mí representa el principio femenino. El yo representa el aspecto del ser. El mí el aspecto de venir a ser. Estos aspectos de la mente, los principios masculino y femenino, el yo y el mí, considerados en conexión con los bien conocidos fenómenos mentales y psíquicos, dan la llave maestra a estas regiones oscuramente conocidas de operación y manifestación mental. La tendencia del principio femenino es siempre en la dirección de recibir impresiones, mientras que la tendencia del principio masculino es siempre en la dirección de dar o expresar. El principio femenino tiene un área de operación mucho más variada de lo que tiene el principio masculino. El principio femenino conduce el trabajo de generar nuevos pensamientos, conceptos, ideas, incluyendo el trabajo de la imaginación. El principio masculino se contenta con el trabajo de la voluntad en sus variadas fases. Y sin embargo, sin la ayuda activa de la voluntad del principio masculino, el principio femenino está expuesto a permanecer contento con generar imágenes mentales que son el resultado de impresiones recibidas desde el exterior, en vez de producir creaciones mentales originales. Las personas que pueden dar una atención y pensamiento continuados a un asunto emplean activamente ambos de los principios mentales, el femenino en el trabajo de la generación mental activa y la voluntad masculina en estimular y energetizar la porción creativa de la mente. La mayoría de las personas realmente no emplea el principio masculino sino poco y están contentas con vivir de acuerdo con los pensamientos e ideas instalados dentro del mí a partir del yo de otras mentes. El método normal es que los principios masculino y femenino en la mente de una persona se coordinen y actúen armoniosamente en conjunción uno con el otro. Pero desgraciadamente, el principio masculino en la persona corriente es demasiado perezoso para actuar, el despliegue de poder de la voluntad es demasiado ligero y la consecuencia es que tales personas son regidas casi enteramente por las mentes y voluntades de otras personas a las que permiten hacer su pensamiento y volución por ellas. El problema es que la persona corriente reside casi del todo en su conciencia de mí y no realiza que tiene una cosa tal como un yo. Se polariza en su principio femenino de la mente y al principio masculino en el que está alojada la voluntad se le permite permanecer inactivo y no empleado. Los hombres y las mujeres fuertes del mundo manifiestan invariablemente el principio masculino de la voluntad y su fortaleza depende materialmente de este hecho. En vez de vivir sobre las impresiones hechas sobre sus mentes por otros, dominan sus propias mentes por su voluntad, obteniendo la clase de imágenes mentales deseada y más aún, dominan igualmente las mentes de otros de la misma manera. El Kivalión Los siete principios herméticos Los siete principios herméticos Los siete principios herméticos 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 hermid Kannada Si las inicancias te cambias Edward Canade